Hoy resaltamos la alianza que estamos haciendo con la empresa departamental para la salud de Caldas, ETSA. Esta alianza y esta estrategia transversal dentro de la política del señor gobernador del departamento de Caldas busca que esta estrategia para combatir los juegos de suerte y azar que se comercializan en el departamento de manera clandestina puedan ser atacados desde la parte y desde la política de seguridad a través de nuestro plan integral de seguridad y convivencia ciudadana que va a regir para el cuatrenio 2024-2027. Es así como hoy nos unimos con ETSA, con las autoridades operativas e investigativas del departamento dentro de la estrategia del PICS, del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, precisamente para combatir este flagelo, precisamente para atacar este flagelo que lo que hace es generar otros hechos delictivos como extorsiones, como lavado de activos. Pero de esta misma manera vamos a garantizar con la empresa departamental para la salud de Caldas, ETSA, y con la Secretaría de Gobierno y con los organismos de seguridad, vamos a garantizar un mejoramiento y una optimización de los recursos que van para la salud de todos los ciudadanos de nuestro bello departamento de Caldas.